Tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes una Nissan Pathfinder modelo SE año 2010 con garantía de fábrica y en óptimas condiciones Quiero que observe bien este video y si eres un cliente exigente ya encontraste la unidad familiar Tres filas de asiento, doble unidad de aire que estaba buscando en la ciudad señorial de Ponce Observa bien este video, observa su pintura blanca en relucientes condiciones Observa el grill, los focos de niebla Mira su pintura en óptimas condiciones Esta unidad te trae estribos de fábrica, rack de capota, tintes de privacidad, chapaleta, pega para la rastra de un carretón de fábrica Observa bien sus detalles, mira su pintura súper nítida Observa sus aros de aluminio, frenos de disco en la parte posterior Observa sus gomas súper nítidas y observa la por debajo Observa ese chasis relucientes como te garantiza Magic Auto Observa su pintura, sus chapaletas como te dije Estribos, tintes de privacidad, rack de capota Ahora quiero que veas el área frontal Observa sus aros, gomas nítidas y observa esa suspensión En relucientes condiciones Inspeccionada por nuestros técnicos Y se encuentra súper nítida Ahora quiero que te deleites con el interior Que está espectacular Observa sus paneles en microfibra Cristales eléctricos, seguros eléctricos Asiento del chofer eléctrico Observa esa tapicería En microfibra Observa el descansabrazos La consola Te trae transmisión Sportronic Que puedes guiarla como estándar Auxiliar para tu iPod Pantalla digital Radio sistema premium Observa el guía Cruz control Controles de radio del guía Pedales eléctricos Observa la tapicería de la butaca del pasajero En óptimas condiciones Al igual que sus alfombras Y el dash Observa el plafón Aquí tienes los controles de la segunda unidad de aire Observa el área de pasajeros Observa los paneles Observa su tapicería El espacio de piernas Y la tercera fila de asientos Bien, bien amplia Y aquí tienes El plafón Y las boquillas del aire acondicionado Sigo observando La parte posterior de esta guagua Como te dije Tiene sistema de pega O arrastre de fábrica Y observa Y observa por debajo En óptimas condiciones Quiero que veas el área de carga Bien, bien cuidada Súper amplia Y si necesitas más espacio Puedes echar Los asientos Hacia el frente Te quiero recordar Que Magic Autocorp Acepta tu trading Con o sin deuda Que tenemos financiamiento A través de todos los bancos Y que trabajamos Con todas las compañías De seguros Donde podemos cotizarte La póliza más económica Con mayor cubierta Para que el pago De esta Super Nissan Pathfinder Modelo SE Del año 2010 Se acomode En tu presupuesto Y esta y todas nuestras unidades Entran al departamento De servicio Donde nuestros técnicos Las inspeccionan Desde la A hasta la Z Observa este motor Seis cilindros 4.0 litros Ya verificado Inspeccionado Y certificado Por los técnicos De Magic Autocorp Y se encuentra En óptimas condiciones Dime que no está espectacular Esta Super Nissan Pathfinder Modelo SE Año 2010 Que solamente Se esmera en conseguir En óptimas condiciones Para ti Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic Termina Año 2011 Acabot 5.0 litros Que solamente Estٰ Año 2007